De la cabeza, no te me quitas, si estás cerquita, siento el carácter, vamos a operarlo, como estamos, eso, besita, camina, solo camina. Vámonos. Arriba esa. Y luego. Es un baño y es el sí, 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 sí. Y luego. Mano a la cintura. Mano a la cintura. Mano a la cintura. Muy bien. Perfecto. Mano a la cintura. Mano a la cintura. 2, 3, 4. Ahora. ¡Pum! 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 Menores de manitos. Cuando deten��서missas. Pum! ¡Pum! Once es once. erstmal. ¡Pum! 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 ¡Arriba! Arriba. Arriba. Un pliego. ¡ANLINA! ¡NOLLE! Sobe, 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 sobe. Ahora abrazo, ven. Abre un abracito a tu perrito. Perfecto. Claudia, seguimos con el ejercicio de brazo, ¿ok? Abre mi cilla, manos al lado. Y arranca. Abre. Cierra, abre, cierra, abre, cierra, conmigo. Uno, uno, tres, cuatro, cinco, seis. No, ritmo, no voltees. Todo el tiempo viendo hacia el frente. Para que las amigas. Lory, vamos bien, Lory. Movimiento sencillo. Fuera. Te esperamos.